Luego de dos meses de las nuevas administraciones estatales y federales, aún no es tiempo para analizar los alcances obtenidos en este lapso de tiempo, al menos eso es lo que aseguró el Cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega. De acuerdo con información de Notisistema, el Cardenal afirmó que la sociedad mexicana ya está aceptando los nuevos cambios presentados tanto en el estado de Jalisco, impulsados por el gobernador Enrique Alfaro, como por el Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro. Sin embargo, según recoge el mismo medio, dos meses no son suficientes para evaluar las mejoras realizadas por las administraciones, por lo que el Cardenal invita a seguir de cerca las acciones realizadas por el gobernador, el alcalde y el presidente hasta que el tiempo sea el adecuado. En palabras del Cardenal Robles Ortega, es muy poco tiempo como para decir si se está logrando, se está manifestando esa refundación del estado. Todavía no es posible hacer una evaluación. Como pocas veces en la historia, millones de mexicanos participan con entusiasmo en la vida pública. El Cardenal de Guadalajara reiteró que es necesario mantener los programas sociales que benefician a los más necesitados del estado, luego de que el Congreso de Jalisco aprobara la desaparición del Instituto Jalisayense de Asistencia Social. De hecho, recomendó revisar los lineamientos de los organismos restantes con el fin de mejorarlos y no desintegrarlos. Así lo comentó el Cardenal, a veces conviene por ejemplo hacer un giro, un cambio en las instituciones que están dedicadas a esto, pero no dejarlas sin atender porque el problema está y el problema se puede tomar muy serio. Finalmente, el Cardenal afirmó que es necesario que los gobiernos estatales y federales ayuden a la población en todo lo que se requiera. Recorrimos un tramo de la carreterera y miren ustedes las condiciones. Aquí también le vamos a entrar. pic.twitter.com barra fibu hcdrhg enriquealfaro, arroba enriquealfaror, februari 2, 2019 con información de notisistema, NNC y el occidental. Foto, Isaac SQI VLCUARTO SCURO Fotografía ilustrativa, especial, tomadas de Flickr arroba gobierno de Jalisco y arroba a gobierno de Guadalajara. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.